Mi, 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 Mi a estudiar Lo mejor es Cuando uno tiene Gallinas Esos son mis pollos están aqui a la azotea Lo mejor es cuando tu tienes tu propio pollo que tu puedes decir déjame subir a buscar un par de huevos para comer, huevos sanos, saludables y tú sabiendo con la crianza que tú lo tienes yo subí ahora, son como las 2 de la tarde ya está viendo el sol, que tengo la cara está plegada pero subí para acá, porque yo acostumbro a subir más o menos a esta hora siempre y nada, yo vine a ver mis pollos y como yo siempre vengo a ver mis pollos también me gusta ver donde está el ponedero de la gallina así yo subí le estoy mostrando como es miren los pollos ahí aquí estoy yo cogiendo el tesoro ahora vamos a pasar a donde está el ponedero miren los pollos que hermoso ahí están los gallos los pollos, la gallina y de este lado como pueden observar, aquí está la puertecita la levantamos ahí están los huevos mira como viene este, protege los huevos así que les recomiendo que compren su gallina ponedora para cuando ustedes quieran comer huevos este gallo, ustedes verán este gallo cuando yo meto la mano que quiere tirarme chequean, vean, vean por cuidar de los huevos pero como quiera ese huevo lo saco yo en nombre de mi padre no, no pueden observar quizá que habían tres huevos yo siempre busco ahí cuatro, tres y así es la vida yo les recomiendo que compren su gallina ponedora y la pongan en su patio que hagan su pasita porque esos son huevos criollos huevos con un buen gusto un buen sabor miren miren yo les recomiendo que tengan su gallina críen su gallina yo vivo en una cuarta y yo tengo mi gallina en la azotea en la azotea tengo mi gallina en un rejol así que yo les recomiendo que ustedes puedan ustedes que tienen parte pueden criar su pollo así que ya ustedes saben se requiere de gratis no olviden suscribirse al canal y darle me gusta y compartir el video que no, eso no le cuesta nada usted dale un like y suscribirse ya ustedes saben hablamos en un próximo video